Bachata como no, de me echarse a tocar dos cumbias y ponemos bachata para la gente que le gusta bachata Por supuesto, nomás esperen si me voy un poquito por favorcito y ahora le pongo su bachata como no Porque para eso estamos en esta vista, para con placerlos hoy Y claro que si, esta canción va a le encantan para toda la gente que le gustan las cumbias sabrosas Esta canción va a le encantan para la gente que le gustan las cumbias con ritmo y sabor Esta canción que va a le encantan para todos aquellos tóxicos Todas las tóxicas, ¡Arriba las tóxicas! Para los tóxicos también como chinganón, esta canción se llama, se llama y lleva por nombre La Cumbia Tóxica Así es que, agarrense pareja y no queremos que nadie se me quede sin bailar Vamos a bailar lo nuevo, venga la música, empieza con tambores y sabores No queremos que ninguna dama se me quede sin bailar ¡Que baile Cindy! Cindy, la Cindy, la Cindy, la Cindy ¡Para mi chamaca Princes María! ¡Estrela de éxito! ¡Sonra! ¡Yotia Castillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Puro poderoso! ¡Pura poderosa! ¡Pura poderosa! ¡Puro poderoso! ¡Pura poderosa! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Ajá! Platanito Mix ¡Venga! Dice que la quiere de regreso ¡Ajá te manda de regreso! ¡Venga la música, dice! Amores con sabores Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Juanito Lai El firmón de esta fiesta Con sus cumbias ambrosas Y los poderosos Les saludo a los poderosos A los poderosos, se hagan saludar Sácanse el celular Que se va a ser YouTube Suave Venga Venga por la mimi Ya llego la mimi La mimi, la mimi, la mimi, la mimi, la mimi Ajá Pura chica chamele Pura chamele Pura chamele Pura chamele Venga Ya llego El lente mas cachondo Juanito Lai Firmale carnal El lente cachondote Ajá Tócale que tócale que tócale que tócale que tócale Ay que sabroso Venga La mimi la organización, chingones de antaño Reñas de Malete Imperio, Ayuda Bautizano Peti Castillo Bonitos Briones, Rebeca Rodíceson Rap apoyando con malas gracias desde el Fiesa a la Cantina Lunch presenta ay hombre no me presumir mis muchachones para gandallar Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Para Mari Lucero es Happy Boy Mexiquín, Ultra Kid Leo Olivares Loquito Junior Chino Gemara Churrumans Sensación Latina Cinca Poderosas Y Cinca Diana Ana Ramírez Linda Rocío Poderosa Vicky Los que faltaron De Michimango Chispas Chispas Puro Poderoso Puro Poderoso Un Comandante Puro Poderoso Puro Poderoso Poquito Dio Moncalar Cinco Palo Yudín Castillo Rebeca Princesa María De parte de Diana Con nosotros Hoy Pumomota Sanquen del Semeno Palmomeno Hoy Cungamara Siempre Siempre Te represento Puro poderos Puro poderos Un palazo Un palazo Yeah Check this out